Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends Muy bien amigos, vamos a tirarle summon al Jiren hace rato ya que no subía un video hablado en el canal Así que bueno, creo que es hora de tirarle summon a Jiren, es hora de que haga un video para ustedes Y bueno, no es porque no quiera sino es por falta de tiempo amigos Bien, le tiramos al banner este, al Star, no sacamos nada Y bien, aquí está Jiren, yo creo que lo voy a tirarle, por el momento estoy pensando en una rotación Solo en una, ahí está Jiren, está Vegeta, está Goku, está Zamasu, está el otro Vegeta que va a tener su Senkai Kid Buu, Bills, el nuevo Bills que me gustaría sacarlo Y a ver dónde están los extremes, creo que están bien abajo los extremes Y... no, no lo pillo, hay bastante parking, bastante, bastante parking Lo cual creo que va a ser difícil, bien Bien, vamos con el primer step A ver qué pasa Como dije, de momento estoy pensando en una rotación solamente Tenemos tres cápsulas La verdad que ni siquiera estoy pensando en sacar a Jiren, solamente estoy pensando en sacar al Bills Sería bastante buena Con Bills quedo bastante conforme Nada por aquí, una multi vacía Otro extreme Y otro, oh toma, tres extremes Y creo que todos a tope, menos el Gohan Bien, este fue el primer step Vamos con el segundo Y a ver si tenemos algo más de suerte En este, que bueno, no empezamos mal Empezamos con tres extremes No empezamos mal, amigos Y... vamos mal Porque nos... ni siquiera salió una cápsula en esta Bien, aquí en esta... en este banner ¿Por qué le tiré? En sí, por el Jiren Y bueno, el Jiren no viene solo Ya está más acostumbrado que todos los steps O todos los personajes LF que llegaran Trajeran solamente un sparking nuevo Bueno, en este caso no fue así Porque viene Bills Que Bills tiene el... lo canula a lo revival Y bueno, tenemos dos springs que son topo y dispo Bien, nada por aquí Solamente extreme Y bueno, dos heroes No está nada mal hasta el momento Vamos bien, vamos bien Me conformo por el momento, amigos Vamos con el step número tres A ver qué sacamos Espero que también ustedes tengan muchísima suerte, amigos Cinco cápsulas Espero que hayan podido sacar a los personajes Vengo bastante tarde con esto Bien, tenemos puro en rojo A ver, vamos Por favor Wiz, Wiz, que aparezcan Aparece Vegeta, pero ya tenemos un sparking Ya tenemos un sparking por aquí Esperemos que sea uno nuevo Esperemos que sea uno nuevo, amigos Toma, aquí está Ya lo tenemos Gohan Bien, toma Tenemos otro sparking más Pupu Black Bien Está bien Yamcha Gohan Tenemos otro extreme Vegeta Baby Oh, Baby Vegeta Android 18 Uy, bastante extreme Bastante extreme Solamente un giro Dos sparking Bien, no está mal No está mal No está mal No es lo que queremos Pero no está mal Los dos llegan ahí a cuatro rojas Ese llega ahí A cuatro rojas también Hipermetal Rildo Bien, no está mal Vamos con De extremos superiores Esperemos poder sacar algo aquí Algún personaje extreme nuevo Aunque sea Bastante difícil se ve Pero bueno Veamos, amigos Veamos qué sucede Veamos si La suerte me acompaña Esta vez Tenemos sparking Esferitas del dragón Lo menos tenemos algo aquí Me gustaría que hubiera salido Una nube voladora Pero bueno Oh, pensé que podía salir Bardo ¿No? Está Sparting Vamos, por favor No apareció Broly atrás Bueno Bueno, bueno Ahí está Vegeta otra vez Vegeta apoyando bastante Vegeta apoyando bastante Ahí Vamos Vamos Por lo menos Este no lo tenía Este es del banner De Bardock Y no lo tenía Ese extreme Está bien Tenemos Android de 18 Vamos Videl Vamos Quiero saber cuál es el sparking Tenemos otro extreme Ahí Sismo superior Vamos ¿Cuál será el sparking? Borgo está ahí Y este también lo tenemos Trunks Trunks Ya no está mal No está mal No está mal Ese Trunks Subestrellitas Borgo está 2 rojas A 4 rojas Trunks Baby Uh, baby Llegó a 6 estrellas Bien Vamos por El quinto Y después le tiramos La free Y el ticket Y sería Absolutamente Todo Amigos Vamos Tres cápsulas Bastante Bastante Mal Me está yendo Ahora Vamos Pero parece que Tenemos el sparking Por aquí Oh, ¿qué pasó? El chocer Me solté el dedo Por ahí A Dios Bien Nada Nada Vacía venir Esta también Con bastante extreme Tal vez Tenemos otro extreme Otro Kiro Vamos Otro extreme Botox Otro extreme Giant 4 extreme 5 extreme 6 Uh, bastante 7 8 extreme Y 2 kiro Bien Jiren Bastante extreme Salió Yo no sé si no era El de extreme superior Pero salió Bastante extreme En esta multi Bien No fue tan malo No fue tan malo Bien Vamos con la free A ver si tenemos Algo de suerte En la free Y ya sería Toda la rotación Que le tiraríamos Lo que tengo pensado Como dije Es una rotación Vamos a ver si Más adelante Le tiro más Pero la rotación Lo voy por Bills Quiero Realmente Quiero que me salga Bills Por el Por la Anunidad Anunidad Que tiene A lo revival Toma Tenemos el parking Garantizado aquí Muy bien Muy bien Pull ahí En 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 dorado Vegeta Solamente Vegeta Vegeta está Compoyando bastante Aquí la La cosa Vamos Vegeta Dame suerte Podría haber salido Los blue O algo así Pero no No salió Absolutamente Nada Bien Tenemos Hero Ahí tenemos El parking Que ya lo tenemos Peguito Toma Otro parking Más Ya lo tenemos Tremenda F Bien Tercer parking Toma Ya Trunks No está mal Este es parking El Goku El Goku Como que no No me gustó Un poquito Pero bueno Que le vamos a hacer Bien A cuatro A cuatro rojas También Uy Casi todos Están llegando A cuatro rojas Bien Vamos a tirarle Al ticket No tuve nada De suerte Por aquí Vamos a tirarle Al ticket A ver si podemos Sacar a Bills Eso es lo que Me interesa Bills No sería malo Sacarlo No sería nada Malo sacarlo Pero bueno Vamos a ver Si la suerte Nos acompaña Amigos Vamos a cambiar El ticket Aquí Y a ver Si tenemos Algo De suerte Vamos ¿Dónde está Los tickets Aquí Muy bien Vamos con el ticket A ver si tengo suerte Amigos Vamos Bills Bills Obviamente Bills tiene un rate Mucho más alto Y debería salir Mientras no salgo malo Está todo bien Vamos Por favor Aquí algo bueno No Nada Nada porque estaba Esperando Un Broly Tal vez Que me podría salir Y un LF No sería malo Y también lo tenemos Yamcha No está mal Yamcha igual pega Pega bastante Ador rojita Yamcha Muy bien amigos Estoy aquí En otro día más Me fue formero Ahí unos cristalitos Y bueno Quería como dije Una rotación Pero luego voy a tirar dos Toma Los Blue No está mal O sea El Blue con Golden Freezer No está mal Quería como con la espinita Ahí No pude sacar nada bueno Y bueno Yo por este momento En esta segunda rotación Hasta el momento Empezamos bien Empezamos con Goku Blue Y Golden Freezer Que esto me garantiza Dos Sparky O más Así es que No es malo No es para nada malo Empezamos bastante Bastante bien Y yo creo que esta Va a ser la última rotación Creo que si ya No le hago absolutamente Nada más Vemos el primer Sparky Fluzer Toma Dos Sparky más Muy bien Está bien Está bien Toma 12 Sparky Prefiero Nada malo A cinco rojas A cuatro rojas Ella Muy bien Bastante bien Vamos con el Step Número Número Tres sería este La verdad Que aquí se salta El uno Y toma Tenemos Sparky De nuevo Y Vegeta Vegeta Ayudando Como siempre Muy bien Muy bien Teníamos Esferas del dragón Más Vegeta Esperemos que aquí Salga algo bueno Toma Este no lo tengo No lo tengo Ojito Saulifla y Kale Asisten Muy bien No lo tenía Está bien Está bien No lo tenía Así es que Es algo nuevo para mí En este lo tengo Ya Bien Sama Y Goku Black Asisten No está malo Dos personajes Asisten Me salieron por ahí Bien Pero la Kale No la tenía Y me conformo Con ello Que sea Caulifla Y Kale Asisten Me conformo Con ello Bien Vamos con el Step A ver Vamos a ver Por aquí Primero Voy a bloquear Las notificaciones Para que no pase nada Vamos con el Step Número 4 Entonces Después me pueden llamar Y Me jode todo el video Entonces Bloqueo notificaciones Y llamadas Y todo bien Cinco estrellas Super Saiyajin O sea Cinco estrellas Cinco cápsulas Tenemos Super Saiyajin Ya veía que parecía Bartok Ayudarme ahí Pulen rojo Me responde el ataque O por favor Whis Whis Vegeta Vegeta ayudar Si no fuera por Vegeta Si no fuera por Vegeta Amigos Tenemos Sparking Por lo menos Tenemos un Sparking Vamos Allí va a ser todo Extreme Menos el Sparking Ok Me podría servir un Steam nuevo Ahí está el Sparking Ya lo tenemos Hurri A esa ni siquiera La tengo subida Nada Toma Topo No es malo Por lo menos La suerte Esta me está acompañando Go-Go-Extreme Baby Go-Go-Extreme Bien Este Sparking Ya lo tengo Mal Bien Me está acompañando La suerte Dos Dos Parking Pésimo Bueno Bueno Tenemos al nuevo Topo Que no es malo Tenemos un Extreme nuevo Que el Extreme Es muy muy difícil de sacar Tenemos Full Rojas Este Trunks Que prácticamente Nadie lo ocupa Creo Por lo menos Yo no lo ocupo Y bien ¿Dónde está Topo? Ahí está Topito Como dije Un Extreme nuevo Me vamos Por el Step Número 5 Y después Por el Free Y ya Creo que sería todo Amigos Creo que sería todo Tenemos 5 Cápsulas Por lo menos En esta rotación Nos está yendo Mucho mejor Que la anterior Ahí se quedó Bien Tenemos al Sparking También por aquí Tenemos al Sparking Por aquí Amigos Vamos Aquí está Ya lo tenemos Cooler Cooler Bien Ahí tenemos Extreme Otro Extreme Vamos Me hubiera gustado otro Ese Cooler Rágicamente no lo ocupo Me hubiera gustado otro Personal Tenemos Extreme En Shinhan Hero Tenemos al Sparking Que ya lo tenemos Vegeta Vegeta Tiene ese Ven ahí A Tres Rojas Y este llega a 7 Estrellas Bien Los otros ya están Full Full Bien Bien Quedaría el último Que ya Creo que sería todo Amigos Último Y sería Absolutamente todo Tenemos Bueno Tres Tenemos Oh Toma Personaje nuevo Personaje nuevo Bien Obviamente Va a ser Bill Obviamente Va a ser Bill A ver Fuera Bill Sería de locos Pero Creo que va a ser Bill Creo que va a ser Bill Bien Este ya lo tenemos Androide 15 Es decir Ese no es Ese no es todavía Bien Uno nuevo Toma Aquí está Oh Toma Jiren Toma Bien Jiren No lo esperaba No esperaba Jiren Pero bien Como dije No esperaba Jiren Pero bien No Genial Genial Pensé que podía Oh mira Se ve con Google Trintiente atrás Pensé que podía ser Bills Pero no Toma Extreme Toma Mira Muy bien Tenemos el Sparking nuevamente Toma Otro Legend Limited Oh Bill de nuevo Anda Bills Jiren de nuevo Bien Dos veces Jiren No es malo Esto si Yo creo que ninguna posibilidad Tenía que sacarlo dos veces Ni en mis mejores sueños Creo que lo hubiera podido sacar dos veces Pero muy bien Ya con esto Conforme totalmente No voy a sacar a A Bills Pero bien Tengo a Dos Jiren Si que a dos Jiren Lo llevo a seis estrellas Bien Como dije No era el personaje que venía a buscar Pero me voy conforme con este personaje Toma A seis estrellas Muy bien Muy Muy bien Genial Genial Y en la free En la free Segunda rotación En la free Dos veces A ver que hace Si lo roto A ver Ah se me corre Se me corre Ahí está Ahí está Toma Se ve genial Se ve genial Ahí 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 Bien Está Oculto Instinto Completo Ahí Se ve en el arc Pronto 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 Llegaría este personaje Toma Muy bien De verdad No me lo esperaba Yo pensé que iba a ser El El Bills Hakai Pero no Fue Jiren De verdad Me gustó Bastante Fue bastante buena La sorpresa Espero que ustedes También hayan tenido Una suerte Mejor o similar A la mía Porque de verdad En la primera rotación Me fue malísimo Y en esta Me fue bastante bien Pero ahí tenemos Los tres personajes Con nuevo Y bueno La otra ya que estaba ahí Bueno amigos Un abrazo Cuídense Éxito Y nos vemos En un próximo video Hasta luego